Porque Jehová, mira, hermano, era un hombre de Dios. Dios respaldó esa palabra que salió de su boca. Gloria a Jesús. Hermanos, cuando tú y yo somos siervos y siervas de Dios, Jehová respalda lo que tú y yo hablamos, lo que tú y yo enseñamos. Jehová está comprometido, bendito Dios, siempre y cuando tú y yo le seamos fiel. Hermano, y este hombre fue fiel a Dios. Y Jehová respaldó su palabra y no permitió, dice la palabra, que lloviese por tres años y seis meses. Pero luego Jehová, que lo envía allá, le dice, ven y encuéntrate. Y luego Elías le dice en el 41, entonces Elías dijo acá, sube, come y vene, porque una lluvia grande se oye. Gloria a Jesús. Hermano, muchas veces Dios tiene que permitir cosas en nuestras vidas para revolucionar, para hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y al momento no entendemos el por qué Jehová ha parado la bendición, pero Jehová conoce el por qué tuvo que parar la lluvia por ese tiempo. Gloria a Jesús. Pero llegó la hora que Jehová le devuelve la bendición a ese tiempo. Gloria a Jesús. Hermano, no importa en el desierto, en la lucha, en la batalla que tú te encuentras, llegará el día donde la lluvia llegará a tu vida. Gloria a Jesús. Aleluya. Rápidamente, la segunda llave que vamos a estar compartiendo en esta noche de las tres llaves para ser un cristiano o joven exitoso es el ayuno. Gloria a Jesús. El cuco de mucho. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero lo lindo es que Jesús dijo, Este género no sale sino con oración y ayuno. Hermano, el ayuno sin la oración no es ayuno y la oración sin ayuno no es oración. Que las dos tienen que ir juntas, iglesia. Jesús no le dijo a los discípulos en esa ocasión cuando estaba ese joven lunático, ora, no le dijo el que la toman junto. Es que es un ayuno y oración. Iglesia, en esta noche vamos a hablar del ayuno. Vamos rápidamente al libro de Esther. Gloria a Jesús, capítulo 4. Gloria al que vive y reina para siempre. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya. Gracias, Dios. A su nombre sea la alabanza, bendito Dios. Gloria. A su nombre sea la adoración. Capítulo 4, bendito Dios. Amén. Del libro de Esther. Si nuestra hermana Ángela puede leer rápidamente el verso 3 y brinca del 13 al 17. Gloria a Jesús. Aleluya. 4, 3. 4, 3. Y luego 13 al 17. Amén. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, en cada provincia y lugar donde el mandamiento del Rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran ruto. Ayunó, lloró y lamentación, silicio y ceniza, era la cama de muchos. El 13 al 17. Amén. Entonces dijo el mandamiento del Rey, que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del Rey más que cualquier otro judío. Porque si callaras, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Más tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al Rey. Aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Gloria a Jesús, aleluya. Hermano, en esta circunstancia de este ayuno que Esther tiene que invocar, hermano, había un decreto que a los judíos lo iban a matar. Gloria a Jesús. Pero cuando su tío Mardoqueo oye esto. Hermano, dice la Biblia que se viste de silicio y se tira de silicio encima. Gloria a Jesús. Hermano, en cuestión de aflicción, de dolor, algo va a pasar. Gloria a Jesús. Pero él se acerca a hablar con Esther. Porque Esther estaba dentro de la casa del Rey. Esta joven ni ha sido elegida ni ha sido separada. Hermano, esta joven viene siendo el intermedio de los judíos. Gloria a Jesús en la tierra hacia Dios. Esta mujer tenía la llave para poder librar de que estos jóvenes sean muertos. Pero ella también estaba en peligro. Y el peligro de esta joven era que si el Rey no la mandaba a buscar y ella entraba, a menos que el Rey excediera su cetro hacia ella, ella estaba en peligro de los judíos también. Gloria a Jesús. Amado, vemos aquí que esta mujer saca un ayuno porque hay una necesidad. Hermano, cuando tú y yo ayunamos y no ayunamos solamente porque ¡Ay, voy a estar en ayuno de seis a seis de la tarde! Es porque hay un propósito, hay una necesidad, hay una batalla, hay una lucha. Hermano, tú quieres que Dios te libre de algo, tú quieres que Dios libre a alguien. Gloria a Jesús, nosotros no nos sacrificamos para que otros nos vean. Bendito Dios. Hermano, nos sacrificamos porque hay una necesidad. Y la necesidad que había aquí era que a los judíos nos querían eliminar. Hermano, y si a los judíos nos hubiesen eliminado en ese tiempo, ¿dónde estuviese tú y yo en esta hora? Porque ¿de dónde iba a llegar Jesús? Si hubiesen eliminado, gloria a Jesús, a la casa real, ¿dónde estuviésemos nosotros? Hermanos, hay que dar un sacrificio. Nosotros somos mediadores para nuestros familiares. Nosotros somos el intermedio para que Dios nos destruya. Hermano, que cuando la humanidad sea destruida, que nuestro ayuno, nuestra oración, hermano, sea la que Dios vea y Dios nos destruya a nuestros seres queridos. Hermano, y hay que hacer ese sacrificio. Hay que sacar esa hora de quebrantamiento. Gloria a Jesús. Hay que sacar ese momento de encerrarse con Dios para que Dios no destruya a nuestros seres queridos. Gloria a Jesús. Aleluya. Hermanos, rápidamente vamos a ir al libro de Jonás. Gloria a Jesús, uno de los profetas menores. Gloria a Jesús. Gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre, sí, a la gloria. Y vamos a estar considerando en el libro de Jonás el capítulo 3. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al que vive. Si nuestra hermana Juanita lo puede leer del 1 al 10, capítulo 3 de Jonás. Gloria a Jesús, aleluya. Pasa. Si el pastor lo puede leer, Gloria a Jesús, capítulo 3, del 1 al 10. Gloria al que vive. Jonás 3. Sí. En el nombre del Padre, del Dios y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vino palabra de Yohá por segunda vez a Jonás, diciendo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y proclamaron a Dios y proclamaron ayuno y se vitieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de su grande Visiego.